Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Habrán en buena música, nos alegra mucho de estar con ustedes y poder bendecir este momento. Saber que el Señor quiere hacer cosas grandes y extraordinarias. Señora Isidra, pase usted adelante. ¿Cómo están ustedes, queridos radio oyentes de este programa? Un saludo muy especial, muy cariñoso a cada uno, esperando con la confianza y la seguridad que el Señor sea el que haya llenado cada uno de sus corazones y haya colocado en su corazón el deseo de buscar más de Dios. Y a Dios lo buscamos cuando podemos escuchar un programa o algo que nos lleve un poco más allá, nos lleve al conocimiento del Señor. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Aleluya, gracias a Dios porque nos podemos vivir este momento y vamos a tener una oportunidad de este espacio de música y volvemos nuevamente con ustedes. Queremos compartir con todos ustedes esta experiencia cuando hay una buena orientación, cuando nos juntamos con personas que tienen buena orientación, seguridad, oración personal, todo lo que pueda tener. Hay un libro del Antiguo Testamento que tenemos que leerlo para que nosotros podamos encontrar lo que se consigue cuando tenemos un buen consejero, cuando nos juntamos con gente que nos puedan ayudar y que podemos entender nosotros de esta experiencia. Queremos leérselo porque es el capítulo 2, del 1 al 3, del 8 al 11, vamos a compartir ese pedazo de la lectura. Y dice así, Ruth, libro de Ruth, tenía Noemí por parte de su marido Elimelec, un pariente de muy buena posición llamado Vos. Ruth, Ruth, la Moabita, esta es la que quedó viuda, la Moabita le dijo a Noemí, Noemí su suegra, sigue siendo su suegra, pero ya ahora se murió su esposo. Entonces, dice, le pide, mire esto, que es lo que tenemos que aprender, déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se le caigan a los seguidores. Ella le respondió, ve, hija mía, ¿cómo le dijo? Hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los seguidores en un campo que para suerte de ella pertenecía a Vos, el de la familia de Elimelec. Entonces, Vos le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y sígueles por donde ellas vayan recolectando. Ya le dije a mis seguidores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo, ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fías en mí que no soy más que una extranjera? Vos le respondió, me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido has hecho por tu suegra. ¿Cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste y has venido a vivir entre gente que no conocías? Después de algún tiempo, Vos se casó con Ruth. Se unió a ella y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dieron a Noemí. Bendito sea el Señor que nos ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo, el apoyo de tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de José, padre de David. Ah, este es el padre de José, padre de David. Palabra de Dios. ¿Qué hablábamos, señor? De verdad, ¿qué texto tan hermoso este que el Señor nos presenta del libro de Ruth? Y que tenemos que leer detenidamente cuando tengamos la ocasión, porque nos ayuda muchísimo en la fe. Recordando siempre que la fe nos viene por oír y oír la palabra de Dios. Y más cuando oímos textos o vemos textos como este, que nos enseñan primero esa actitud tan especial de Ruth, que fue una mujer que quiso, que amó de verdad a su suegra. Eso no es muy común, ¿verdad? Porque si algo hay es eso, que se levanta en cada uno de los corazones de nosotras mujeres por la suegra, ¿verdad? Y no está bien porque el Señor nos manda a amarnos. El Señor nos dice una y otra vez, nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero uno, por nuestra naturaleza de pecado, nos lleva justamente a hacer cosas de las que no quieren y le agradan a Dios. Pero sin embargo, esta mujer, Ruth, fue primero esa humildad, esa sencillez y ese amor que tuvo por su suegra, que se llamaba Noemite. Y luego eran dos hermanas, la otra se fue para su pueblo. Bueno, fue todo un problema grave porque incluso se buscó otros dioses, se apartó del Dios único, vivo y verdadero, buscó otros dioses. Bueno, hizo todas las cosas contrarios a lo que ya ella venía haciendo. Pero al apartarse justamente de esa experiencia que venía viviendo, pues buscó otras cosas. Esa se llamaba Orfa. Y Ruth, sin embargo, nos enseña cómo ella en su humildad, su sencillez, se queda justamente con su suegra. Y incluso cuando la suegra le dice no, que se vaya justamente a su pueblo natal, ella le dice no, yo no me voy, yo estaré donde tú vayas y seguiré al Dios que tú sigas. O sea, ese amor y esa fidelidad que quiere guardar. Pero luego fíjense cómo Dios ya en este texto nos enseña lo que es la gran bendición de Dios cuando se obedece, verdad, cuando se es obediente. Como esta le dice ella, dice tenía Noemite por parte de su marido Elimelech, pero él había muerto. Y entonces, pues, había un pariente que tenía muy buena posición que se llamaba Vox. Y Ruth, la moabita, le dijo a Noemite, déjame ir a un campo donde el dueño me permita recoger las espigas que se le caigan a los cegadores. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger las espigas detrás de los cegadores en un campo que, para suerte de ella, pertenecía a Vox, el de la familia de Elimelech. Así se llamaba su esposo. Entonces, por eso ella va y está ahí, bueno, se encuentra con toda esta bendición que acaba de hacer de proclamar el texto. Pero lo importante es sabernos que tenemos que ser obedientes. Mire, el que obedece no se equivoca. Por eso vemos ese gran testimonio de esta mujer, moabita, que se llama Ruth, que es obediente. Y por eso, qué bendiciones las que recibió tanto que nuevamente vuelve a casarse y Dios le da a ellas un hijo. Entonces, esas son de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de los que somos obedientes a Dios. La necesidad urgente de nosotros entender la obediencia, la sumisión. Esta muchacha, Ruth, se somete a la autoridad de Noemí. Noemí se llama la suegra. Y las tres mujeres quedaron viudas. Pero una de ellas, como ya dijo Isidra, se fue a buscar a sus dioses, a su pueblo. Regresó. Siempre el problema de nosotros, gravísimo, que tenemos que aprender nosotros, es que tenemos problemas de, como el perro, que vuelve otra vez, ¿a qué? Vuelve otra vez al vómito. Eso no lo podemos entender nosotros, pero sí lo podemos tomar en cuenta para que nosotros no regresemos al pasado, sino que comencemos a tener la experiencia del Dios vivo que se manifiesta en un momento como, bueno, con esas experiencias de los retiros, de las actividades, de las convivencias, de la catequesis, de todo lo que nosotros tenemos en cada parroquia. Por eso necesitamos ser instrumentos de bendición. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Estamos en este momento con la compañía del libro de Ruth. Tenemos que leerlo y releer muchas cosas para nosotros, aprender manifestaciones como la que Ruth tuvo. ¿Por qué? Porque supo ser, recibir instrucciones de la que conocía al Dios vivo. ¿Quién conocía al Dios vivo? La suegra. Noemí. Noemí, exactamente. ¿Y por qué necesitamos nosotros tener la oportunidad de nosotros vivir las experiencias que nosotros hemos vivido? Puedo decir en este momento y puedo entusiasmarme con la experiencia de mi hermano mayor, que tuvo la oportunidad de conocer precisamente, tener la oportunidad de su esposa, pero después la rechaza. Y entonces, ¿qué es lo que hace la experiencia de la suegra que tenía esta niña? ¿Cuántos años en ese entonces, Marisol? Ella tendría unas veinti... No, no llega a los veinti... Dieciocho. Dieciocho. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de ponerse brava y salirse de la casa, la suegra no la dejó irse de la casa, sino que le dio la acogida y comenzó con el rosario a orar precisamente para mostrar la gloria de Dios. ¿Cómo se manifestó la gloria de Dios? Un año después, tuvo la experiencia de venir nuevamente, llegar el esposo, mi hermano, a conquistar a esa muchacha, que era su esposa, pero que producto de la suegra, de ser obediente a la suegra, eso... Y refugiarse en el Señor. Y refugiarse en el Señor. Que tenía la suegra, por la fe que tenía la suegra, ella la invita y se refugia también junto con ella al Señor. Por eso oraban las dos, yo recuerdo, oraban las dos juntas con el rosario. Porque esa suegra era suegra suya también. Mi suegra también, sí. De verdad, que es eso, o sea, el testimonio arrastra. Y eso fue lo que sucedió, por eso, qué bendición de Dios, cuando somos obedientes, humildes, sencillos, y hacemos, buscamos hacer justamente la voluntad de Dios. Y el que obedece, no se equivocó. Y esa experiencia de ese rosario llevó a enriquecer el amor, el primer amor, de ese momento, y de eso se produjo cuatro... Nacieron cuatro hijos. Cuatro hijos. Ajá. Entonces... Y bendición para ese matrimonio, porque de verdad es la bendición de Dios. Dios es tan bueno, tan bueno, que siempre nos daremos cuenta que si buscamos y nos refugiamos en Él, siempre vamos a salir ganando. Mira la posición que se tiene cuando se tiene un buen mensaje. ¿Qué pasó con esta gente? Yo... Me llama mucho la atención de Ruth. Fue Ruth, se puso a escoger, a recoger espigas de detrás de los seguidores en un campo que, para suerte de ella, pertenecía a Boj, el de la familia de Elimelec. Que era el esposo de ella, había sido el esposo de ella. Ese se llamaba así, el esposo. Uy. Elimelec. Ajá. Entonces, Boj le dijo a Ruth, escucha, hija mía. ¿Cómo la llamó? Hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Recolectando. Yo ya le di a mis segadoras que... A segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dio, ¿por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí? Benevolencia, perdón. Y te fijas en mí que no soy más que una extranjera. Boj le respondió, me han contado todo lo que después de la muerte de mi marido, de tu marido, has hecho por tu suegra. ¿Cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste y has venido a vivir entre gente que no conocías? Después de algún tiempo, Boj se casó con Ruth, se unió a ella y el señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí, bendito sea el señor. Le dijeron a Noemí. ¿Quién era Noemí? La suegra de ella. Ajá. La que había sido su primera suegra porque ella quedó viuda. Ajá. Ruth quedó viuda, pero... ¿A quién felicitan? A Noemí. Dice, bendito sea el señor que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo, el apoyo en tu vejez, este niño será tu consuelo, el apoyo en tu vejez, porque te ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere, que tanto te quiere y que es para ti mejor que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, se encargó de criarlo, y las vecinas felicitaban a Noemí diciendo, le ha nacido su hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesús, padre de David. Ah, y ahí viene. Me impresiona la genología. La descendencia. La descendencia de Jesús aparece Ruth como parte de esa descendencia. Tremendo, señor, cuánto tenemos que aprender. Vamos a una pausa. Ah, no, decimos lo siguiente. Nosotros necesitamos, necesitamos urgentemente, ¿con quién se reúne usted? Tenga cuidado con quien se está reuniendo, porque usted necesita tener una experiencia del Dios vivo y verdadero. Porque es que muchas veces, o sea, por eso mucha gente se desvía, porque no disiernen sus amistades, porque no disiernen con quién se reúnen, sino bueno, a primeras alguien le brinda cierto cariño, cierta cosa y nos vamos allá. Y resulta que podemos estar equivocados. Por eso una gente que no esté en los caminos del Señor. Y por eso el agua y el aceite no se llevan, ¿no? No se pueden unir, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona que es amante y conocedora del Señor, obediente a Dios, no se va a llevar bien con una persona que es desobediente, que hace las cosas según la manera y sus antojos, pero que no tiene a Dios por ninguna parte. No puede tener un buen comportamiento y eso nos puede hacer justamente daño y nos puede apartar y separar de Dios. Por eso necesitamos nosotros tener la confianza y la seguridad de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros cuando tenemos la diversidad de dones en la unidad? ¿Cuántas manifestaciones están en estos momentos en la diócesis del Táchira, en San Cristóbal, y que nosotros podamos tener la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas muy grandes y maravillosas a través de lo que el Señor tiene, de las diferentes dones y carismas, en la diversidad, en la... Buscando la unidad, porque la iglesia nos enseña a ser uno, sean uno como mi padre y yo, somos uno, nos dice el Señor, y esa es la unidad, por eso la iglesia católica es una, 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 unidad, hay unidad, que es lo que la caracteriza. También deberíamos de compartir en este momento, Alí, que nos va a ayudar mucho, ya que estamos hablando de esta gente tan especial, de Ruth, de el Bosch, que después se convierte en el esposo de ella, de Noemí y todo eso. Vamos a compartir el Salmo 27, ¿no? 127. Es 127 o 27. 127. ¿Qué dice el Salmo 127? Vamos a ver si lo aprendemos y aprendemos a orar con ese Salmo, porque nos va a ayudar a nosotros muchísimo a comprender cómo es, qué inspiración tiene el salmista y qué es lo que nos dice. A ver, aquí viene. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Un momento compartiendo con ustedes la alegría de saber que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. En la tradición hebrea, en la tradición, bueno, esta manifestación que el Señor nos da a través de los Salmos, 128 es el que vamos a compartir porque es el que nos entusiasma mucho saber qué podemos aprender. Primero, una palabra muy, muy importante, muy importante para ustedes que están oyendo Radio Natividad y este momento, este mensaje, 128, 128, dice, feliz tú, esa palabra feliz, oiga Isidro. Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. ¿Cómo comienza esa palabra? Igual que el Salmo 1, dice, feliz el hombre que no asiste a reuniones de malvados ni se para en el camino del pecado, sino que medita la palabra día y noche. Es como un árbol plantado a la orilla del río que nunca sus hojas se secan. Da fruto a su tiempo, da fruto a su tiempo, da fruto a su tiempo, y todo lo que hace le sale bien. Aquí este Salmo 128 nos dice, feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. ¿Cómo es que dice el canto que nosotros hacemos en los grupos de oración? Las promesas del Señor mía son, las promesas del Señor mía son, en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mía son. Comerás del fruto de tu trabajo, está escuchando, usted está escuchando, usted está bien despierto y escuchando, sí, claro. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Uy, como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Por eso la mesa es eucaristía, ¿no? Sí, por eso el respeto que debe haber cuando vamos a comer, ¿verdad? Porque fíjate que este Salmo nos dice, en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas y tus hijos alrededor de tu mesa. O sea, ese altar que tenemos que hacer para el Señor cuando vamos a comer es un momento muy especial y que debemos de guardar respeto justamente. ¿Por qué? Porque es un momento de familia, ¿no? Y donde la familia está reunida, ahí está el Señor. Porque el Señor ama infinitamente la familia. Tanto ama al Señor la familia que quiso tener una familia y vino a la familia de Nazaret. ¿Qué tenemos que nosotros hacer para que nosotros podamos entender esto? ¿Cuál es la palabra que te agrada a ti? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Por qué se quedó en esta sintonía? ¿Por qué se quedó en esta sintonía? Porque necesita un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje que nosotros necesitamos es el mensaje de la palabra de Dios que nos va a ayudar a nosotros a entender qué es la felicidad. Este Salmo 128 comienza justamente con un versículo que nos ayuda mucho a entender lo que tú estás buscando. Feliz. ¿Quién es feliz? Tú. Que honras al Señor. ¿Escuchó, señora? ¿Escuchó, caballero que está escuchando? Sí, señor. Porque usted puede llevar a la gente suya a los pies del Señor. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás el fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. Entonces, las personas que tienen con la esperanza de la iniciativa. ¿De dónde van a salir las iniciativas para usted tener buenas iniciativas? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted no se ha ido del país? ¿Por qué usted quiere realmente que el Señor se manifiesta? Donde quiera que vaya usted, el Señor se manifiesta. Pero que usted necesita, en este momento, entender que aquí puede usted realizar lo que muchas personas han realizado. Muchas personas han realizado. ¿Y cómo se sabe eso? Por la fe, en la fe, ¿cómo comienza este Salmo? Feliz, ¿cómo comienza el Salmo? Feliz. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Feliz el hombre que no asiste, o la mujer que no asiste a reuniones malvadas o malvados, que no se para en el camino del pecado, sino que medita, meditar la palabra día y noche, esa persona es como un árbol plantado a la orilla del río. Y si era, ¿cómo estaba un árbol plantado a la orilla del río? Yo cuando leo este Salmo me acuerdo mucho cuando yo era pequeña y vivía justamente en el campo y había una quebrada que pasaba y esa quebrada por toda la orilla tenía unos árboles que eran verdecitos, verdecitos, ¿por qué? Porque estaban a la orilla de esa quebrada, ¿no? Entonces eso me hace pensar y me traslada. Cuando yo medito sobre el Salmo 1, me lleva justamente a ese momento de mi niñez, porque yo pude contemplar esos árboles que eran tan verdes, tan verdecitos, ¿y por qué? Porque estaban a la orilla de esa fuente de agua que bajaba por ahí. ¿Por qué Ruth tiene éxito en el Antiguo Testamento que estábamos compartiendo con esa palabra? Porque se juntó precisamente con su suegra y escuchó a su suegra que tenía experiencias del Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esa manifestación que viene para que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere hacer con usted que está escuchando este momento. ¿Qué necesitamos nosotros? Vivir la alegría de hijos de Dios. Nos vamos entonces y nos despedimos y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido en este momento poder compartir esta palabra de Dios y que nos anime realmente. Siempre la palabra de Dios tiene esa capacidad de animarnos a cada uno de nosotros en nuestra fe y sobre todo saber que Dios no está lejos de nosotros, sino que está a la distancia y en oración. Cuando uno toma la palabra de Dios en oración, toma un salvo en oración, y estamos haciendo justamente eso para y estamos acercándonos a Dios porque Dios no está lejos de nosotros, sino que está a la distancia de una oración. Por eso despedido en este momento del programa. Les di gracias al Señor por haberme permitido animarnos en la fe porque justamente este programa nos anima en la fe a ustedes y a nosotros, ¿verdad? Porque dando uno recibe. Así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos. Gracias a Dios porque hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham. En buena música, nos vamos escuchando Radio Natividad.